¡Hey, pasellita! ¡Hey, pasellita! ¡Hey, pasellita! ¡Hey, pasellita! ¡Hey, pasellita! En ese día la novia se me empeliculó, güeyba. Y me preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Ver Netflix o ir a cine? ¡Pasellita, todavía es mejor ver Netflix en la casa, güeybón! ¿Cómo vas a decir eso, güeybón? ¡Pasellita! ¡Pasellita, mucho mejor Netflix, güeybón! ¡Pasellita, cómo te vas a negar a la delicia del séptimo acte, güeybón! ¡Como te vas a negar a las delicias del séptimo acte, güeybón! Todas esas emociones que te produce esa pantalla gigante, güeybón. Pacerito, me refiero al cine dinámico, el cine disruptivo, el cine 6D, que si es una película de bala, te toca esconderte para que la bala no te dé, en esos días vio una de Esperanza Gómez y salí caminando cojo, pero el cine 6D, que bendición, Pacerito, yo soy un más clasiquito de 2D, ah, no, es que para eso no pagan una boleta sin cara para que se le siente un cabezón en adelante, un cabezón, un manco, un afro, con que no le dejan ver a uno, con esa cabeza, el motor, como la cabeza suya, que parece un ternero, para una lechona hinchada, que es eso, Pacerito, se quise ver, normal, Pacerito, que rico ir a cine, es más, me dieron ganar en este momento ir a cine a comer paloma, así le dicen en México, Gua, Madura, aquí decimos. Crispecas, Bbá, yo sé, lo que pasa es que paloma era una novia mía con la que yo era sin agua, y nos sentamos atrás, Bbá, Nefis, yo por ejemplo, estamos viendo Nefis en la casa, además que uno con lo que paga una boleta en Nefis, puede pagar un mes de, de, pita, pita, con lo que paga una boleta en Nefis, puede descubrirnos más, pita, venís en la casa, Pacerito, además que chimbada a este comediante, que tiene especiales en Nefis, el Nietzsche, el elegante, el que se presenta ahorita en octubre, el que es todo Charro, el, el, el que es todo Charro, el, 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 el que es todo Charro, el, el que es todo Charro, el, el que es todo Charro ¡No está la esposa calma, parcecita! ¡No es eso, me voy! ¡Respeta las calmas! ¡Qué, qué, 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 qué.